México es el quinto país con mayor número de aficionados que asistirán a Qatar 2022 solo después del país anfitrión, Estados Unidos, Arabia Saudita y Reino Unido. El país y el mundo del fútbol estarán de fiesta hasta el 18 de diciembre. Qatar es rico en gas y petróleo. Su producto interno bruto por persona es de 101 mil dólares, lo que lo ubica en el número 13 entre 196 países. Tiene la población femenina más baja del mundo. Hay tres hombres por cada mujer. Andy Sola, conductora de Azteca Deportes, quien reportará desde Qatar, nos dará todos los detalles de lo que podremos ver. Acompáñanos a conversar con ella. En el análisis, Jorgina Gagiola. Andy Sola, bienvenida. Muchísimas gracias, Estela. Qué felicidad de estar contigo. Gracias por la invitación a unas horas de uno de los eventos más importantes para todo el canal. No basta decir para Azteca Deportes, sino para todos nosotros. Y pues emocionada de platicar contigo. Muchas gracias, Andy. Rusia fue tu primer mundial. Tú decías, y has platicado mucho que te costó un gran esfuerzo físico, intelectual. Pues realmente, ¿cómo llega Andy a Qatar? Pues llega mucho más preparada. Llega mucho más consciente de lo que va a vivir. Yo siempre cuento esta anécdota, no para mal, sino para bien. Cuando yo le digo a Luis García y a Cristian Martinoli antes de irme al mundial, que estaba emocionadísima, que ya me quería subir al avión, ellos me dicen, vamos a ver el próximo, ¿no? Porque realmente, como lo vives trabajando, es muy distinto a lo que vive un aficionado. Entonces, claro que esta presión de hacer las cosas muy bien, de que la gente tenga la comunicación correcta, de que llegues al público y tengas empatía con ellos, no es fácil. No es fácil. Y más si estás a kilómetros y kilómetros y kilómetros de tu país, con una cultura muy distinta. Me imagino. ¿En qué segmentos te vamos a ver, Andy? Y cuéntanos un poco, ¿cómo te has preparado? Porque sabemos bien, y además con la trayectoria que tienes tú, tan joven y tan talentosa, que te implica muchísimo trabajo. O sea, no es pararte en la cámara y ya. ¿Qué tanto has hecho para llegar a Qatar y dónde te vamos a ver? Sí, este país en especial ha sido un juego para todos. Ha sido como una incógnita para todos nosotros. Es un país muy nuevo. Es un país que tiene 51 años de haberse creado, que la verdad no es nada, con una combinación de culturas enorme. Entonces, no solamente hoy te tienes que preparar para el Mundial, saberte selecciones, saberte entrenadores, saberte partidos, sino que hoy te tienes que preparar para una cultura que no conoces. Y también está padre, Estela, el lado de, sí, haber estudiado este país, pero poderle cambiar también un poco el chip a la gente para que vea qué sí es cierto y qué no es cierto. Qué tan cuadrados son, qué tan ligeros son en ciertas cosas. Entonces, de ese lado, evidentemente, conocer un país que definitivamente yo nunca pensé conocer de otra forma que no fuera trabajando. Y en el tema, obviamente, del fútbol, pues creo que tenemos maestros increíbles. O sea, existen un Luis García, existe un Christian Martinoli, un Warrior, una Inés Sainz, que han vivido absolutamente de todo. Entonces, creo que nosotros, como generaciones jóvenes, nuestra labor es escuchar, ver, absorber y pues ir al grano. Bueno, qué buena visión, porque como bien dices, nos han platicado mucho, hemos leído mucho de Qatar, pero otra cosa va a ser que tú estés ahí presencialmente y que nos puedas compartir todo lo que realmente... Y me preguntabas qué me tocaba y no te lo dije. Me toca el tema de las mujeres, justamente. En Qatar hay muy pocas mujeres qataris como tal. 300 mil habitantes son realmente de ese país. Entonces, me toca ir a descubrir todas las profesiones que tienen las mujeres allá y lo talentosas que son. Porque no por el tema de la cultura y la religión que tienen, significa que no las han dejado crecer. Son mujeres súper poderosas, son mujeres súper estudiadas, son mujeres que se han movido en todo el mundo. Entonces, me toca irme justamente a conocer lo que tú y yo, por ejemplo, hacemos hoy en día en nuestras vidas cotidianas. Lo que pasa es que ellas lo tienen que hacer de ciertas formas distintas. Esa va a ser mi labor en este mundial. Bueno, ya sabemos todos esto que ya es lugar común de que si no, vestidos entallados, de bla, bla, bla. Y bueno, tú eres una muestra de que no solamente basta una cara bonita y una buena figura para que realmente te sientes en un micrófono y que estés frente a una pantalla. Te digo esto porque, pues, ¿cómo vas a enfrentar? Aunque vas a hablar del tema de las mujeres, toda tu estrategia, ¿cuál va a ser frente a un montón de periodistas de todo el mundo de altísimo nivel en ese contexto? Yo creo que hay algo que yo he entendido con los años en este tipo de eventos tan grandes. Este es mi segundo mundial, pero hay Super Bowls de por medio, hay torneos muy grandes de golf, hay peleas de box muy grandes, donde te topas con todos los medios de comunicación, no solamente mexicanos, sino internacionales. Y yo lo que he descubierto de mi parte, no sé si los demás trabajan así, mi estrategia es, yo creo que siempre hay que aprenderle al de junto. No por ser pocas mujeres en el medio deportivo significa que tengas que competir todo el tiempo. Creo que eso es un error que tenemos en la cabeza. Al revés, si somos pocas, pues hay que abrirle la puerta a la que viene atrás. Entonces, en mi caso y mi estrategia es, yo creo que todo lo que hacen las televisoras distinto tiene su punto y por algo funciona y por algo brilla. ¿Por qué no aprenderles? ¿Por qué no absorber esa información? ¿Por qué no volverte compañero del otro? Entonces, en mi caso, eso es lo que a mí me gusta hacer, a mí me gusta conocer gente, a mí me gusta llegar, preguntar de qué medio vienes, por qué, con quién estás, qué te tocó hacer, a qué te enfrentaste. O sea, tengo amigos de otras televisoras que ya estuvieron en Qatar y que vienen y te platican y te dicen, a ver, tranquila. ¿Cuál es la idea? Muy bien, Andy. ¿Cuál es la idea de la transmisión? La va a poder ver toda la familia. Claro. Porque nos estás diciendo que nos van a tener cosas culturales súper interesantes. Lo va a poder ver todo el mundo. Todo el mundo. Y, bueno, ¿cuántos juegos va a haber? Cuéntanos un poco, ¿qué vamos a ver? Tenemos una transmisión enorme, mi querida Estela, 24-7, literalmente, en tema digital, en tema de televisión. Por supuesto, traemos 32 partidos que van a poder disfrutar a través de Azteca. Van a estarse, de hecho, transmitiendo también en ADN 40. Entonces, vas a tener la posibilidad de tener ambos canales funcionando de esa forma. Tenemos tres programas. Tenemos el programa matutino, el programa de mediodía y el programa de la noche, que son los protagonistas. En los dos primeros programas, lo que vas a ver es puro tema técnico. ¿Qué pasó en los partidos? ¿Qué pasa con la selección? ¿Qué estamos siguiendo a Brasil? ¿Qué estamos siguiendo a Francia? Ese va a ser muy técnico para que estés enterada de absolutamente toda la información de dato duro. Pero en la noche traemos a los protagonistas, que evidentemente muchos conocen, y que es este programa que se convertirá en un tema de revista, donde podrás ver a nuestros comediantes, a nuestros invitados especiales, todas estas secciones de cultura, que no solamente estaría haciendo yo, está Renato Ibarrarán, está el mismo Luis García haciendo cosas de cocina, está Martinoli haciendo cultura general, Saga nos va a regalar todo el mundo lujoso de ese país. La verdad es que creo que tenemos un equipo muy vasto para todo mundo. Al final de los protagonistas tendrás este espacio de media hora, una hora, donde ya podrás irte al análisis como más fijo. Al que realmente le guste el fútbol de Hueso Colorado, tendrá la oportunidad de quedarse ya un ratito más y ver este tema. Y en digital, Estela, estamos la verdad que muy bien abastecidos. Traemos a la Cotorrisa, que se irá directamente al tema de comedia, pero a digital. Traemos también a Robegril, que se va al tema de la cocina. Y por supuesto, todos los espacios que vamos a estar haciendo nosotros, pues siguiendo a la afición, siguiendo a los mexicanos, guardar por ahí. Entonces, la verdad es que es para todos. Lo que queremos es que cualquiera pueda entrar al sitio, cualquiera pueda prender la tele, cualquiera pueda bajar la aplicación de TV Azteca y se pueda divertir y buscar el contenido que a él le acomode. O sea, es lo que queremos. Que haya un contenido que a ti te guste, pero que le guste al de Junto también. Ya lo creo. Ya se me antojó. Ya vamos a tener muchas cosas. Te lo prometo, te lo prometo. Sí, sí, porque bueno, está súper bien el tema de los partidos que van a emocionar, decía hace un rato en la introducción, a millones de personas. Millones. Pero que, bueno, también si nos traen un retrato que va más allá de esto, pues se antoja mucho. Yo creo que Azteca Deporte se caracteriza en eso. Ya lo creo. Tú lo sabes muy bien. El entretenimiento deportivo lo llevaron muy bien de la parte de lo que es el dato duro. Son unos expertos en eso. Bueno, pues hemos visto a Andy en muchas cosas deportivas, pero vamos a poderla ver en la inteligencia que va más allá ahora que converse con mujeres y que nos traiga historias maravillosas. No tengo ninguna duda que así será. Andy, hola. De verdad, muchas gracias haber estado contigo. Gracias a ti. De verdad que te lo agradezco muchísimo. Y de verdad invito a tu público, a toda la gente a que se sume. Son 40 días para nosotros de muchísimo movimiento. 40 días para nosotros de trabajo muy, muy exhaustivo para que todos ustedes la pasen bien y se diviertan. Así es que, Estela, estás invitadísima al canal del Mundial. Ahí voy a estar. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un recorrido por las redes sociales para ver qué nos dicen ya sobre este tema. Jorgina Gagiola, bienvenida. Muchas gracias, Estela. Bueno, pues una experiencia que se antoja sociológicamente interesante, aunque tiene muchos claroscuros esta fiesta. Y quienes han dicho es la vergüenza detrás de la fiesta del fútbol. Ay, sí, claro, tienes toda la razón. La verdad es que, mira, por un lado, es tan esperado este Mundial después de la pandemia, después de estar con estos temas de la guerra en Europa, etcétera. Entonces, pues todas las aficiones creo que tienen muchas ganas de vivir el Mundial. Y sin embargo, pues tenemos algunas preocupaciones sobre la manera de vivir en un país conservador, árabe, islamista. Y, bueno, pues las fiestas del Mundial en todo el mundo siempre hemos visto diferentes percances, accidentes, cosas que pasan, que hacen los aficionados. Y una de ellas, por ejemplo, pues es el consumo del alcohol. Y en este país, pues no se puede consumir alcohol. No puedes introducir alcohol al país. Y sí habrá lugares designados, como en los hoteles y tal, pero solamente dentro de los estadios no se puede consumir alcohol. ¿Qué tal? Es una diferencia. Que se te ocurra a ti como aficionado ir a la calle y guardarte algo, una botellita o algo así, pues puede tener implicaciones legales muy complicadas. Bueno, y las mujeres, efectivamente, para que entren a ciertos lugares públicos, una vestimenta muy sui generis. Y también los hombres, ¿eh? Pero las mujeres, sí, claro, tienen que estar cubiertas. Los hombres no pueden, no se te pueden ver los hombres, los hombros, no se te pueden ver las rodillas. Y también, pues es una manera de vivir para ellos que tenemos que respetar, ¿no? Claro, claro. Y no se permiten tampoco las demostraciones de afecto. Entonces, no puedes estar en la calle abrazando a tu novia o, no sé, demostrando tu afecto por alguien. Sí, eso es todo un tema, porque dicen que va a haber quienes van a desafiar esta... Por lo menos con la bandera del arcoíris van a estar en algunos lugares de los estadios, como en protesta por los derechos de la comunidad LGBT y más, porque realmente está casi que prohibida la... Es un delito, más bien. Está penado con cárcel. Es un delito, penado con hasta siete años de cárcel, no solamente las relaciones homosexuales, sino las muestras de afecto públicas. Claro, y además, por ejemplo, una mujer no puede estar con un hombre si no está casada con ese señor. Entonces, sí hay muchas cosas que todas las aficiones se van a enfrentar. Es un tema de derechos humanos al final del día, ¿no? De derechos humanos, pero en un país que, bueno, pues esa es su manera de vivir. Y esa es, digamos, su democracia también, digamos, ¿no? Sí, su religión que ciertamente hay que respetar, ¿verdad? Dijo uno de los ministros importantes de Qatar precisamente que, así como ellos respetaban otras culturas, él también pedía respeto a la suya. Hay un tema en el que ha estado también inmerso una gran polémica que se ha generado a lo largo de la construcción de estadios, aeropuertos, etcétera, de derechos humanos. Decía Andy precisamente que hubo... que son más o menos 300, 300 mil habitantes realmente de origen qatarí, entre ellos algunas mujeres. Pero, bueno, la mayoría llegaron allí, son migrantes de África, de Asia, que llegaron a construir estadios, un nuevo aeropuerto, una nueva ciudad para la transmisión. Y, bueno, hay protestas porque le estuvieron en condiciones casi de esclavitud. Esas protestas hubo. Bueno, pues ese es un reflejo de cómo legalmente funciona y cómo es el respeto hacia, pues como tú bien dices, a los derechos humanos, ¿no? A los demás. Y eso se va a reflejar, yo creo, que en el mundial. Ahora te voy a decir también una cosa. Hicieron todo un sistema de transporte público. No puedes entrar a Qatar con un coche rentado desde otro país y vas a... más o menos estás, de alguna manera, obligado con una tarjeta con la que tienes que caminar por el mundial a utilizar el transporte público. Entonces, todas las aficiones, los diferentes países, se van a encontrar en el transporte público. Y tú sabes que a veces ahí surgen algunos problemas. Bueno, pues a ver cómo pasa si en ese país tan pequeñito, uno de los más pequeños del mundo, no se permiten las manifestaciones, ni los sindicatos, ni nada. Así que va a ser un mundial subgénero, pero ojalá que realmente sea una fiesta y que tampoco se oculte el tema por el que ha estado en la polémica Qatar. Claro que sí. Ojalá que esto todo salga muy bien para ellos y para todos en el mundo. Bueno, y hay que estar en la señal de TV Azteca. Luego, y la DN40, que vamos a tener todo por acá. Muchas gracias, Jorjina. Gracias a ti, Estela. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta DN40.